Tenemos el comunicado también que se envió por parte del ejército chileno respecto a este hecho, lo tienen ustedes en pantallas. De acuerdo a lo que se indica ahí, es que se informa la opinión pública que alrededor de las 4 de la tarde se escuchó una fuerte detonación en la zona general del complejo fronterizo Chacayuta, razón por la cual el personal de la jefatura del área fronteriza Arica y Parinacota procede a inspeccionar con sus medios que se encontraban realizando patrullajes. Uno de los campos minados que se ubican cercanos a la frontera detectando el ingreso subrecticio de un vehículo civil, el cual vulneró el perímetro de seguridad. A la hora que se viven medios militares especializados de ingenieros se encuentran ejecutando tareas técnicas para aproximarse al vehículo, logrando el equipo de desactivación de explosivos, rescatar en el trayecto al vehículo a un civil con vida desde el interior del campo minado, el cual ha sido trasladado por el SAMU hacia el hospital regional. Finalmente, medios especializados del ejército se encuentran trabajando con medios de carabineros, y ahí tienen ustedes este comunicado del ejército de Chile, la sexta división, y lo que detallan que habían burlado las personas que iban en el vehículo a este cerco, el perímetro de seguridad de la zona.